Fomentar la buena práctica en los valores de responsabilidad, civismo y puntualidad en niños y adolescentes es el objetivo de la fundación de elecciones infantiles. Para que el domingo 16 de junio, los no menos de 290 mil infantes que se encuentran empadronados puedan emitir su voto simbólico. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral Infantil, a la fecha se reporta un total de 288 mil 252 infantes empadronados, de los cuales el 50% son mujeres y el 50% hombres. Las edades que tienen mayor participación son de entre 7 y 12 años de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Escuintla y Chimatenango. Nora Micheo, directora de la Fundación de Elecciones Infantiles, hizo el llamado a los padres de familia a que pongan el ejemplo, vayamos a votar, seamos ciudadanos responsables, llevemos a nuestros niños para motivarlos, para que tengan la visión de un mejor país, indicó Micheo. Agregó que los comicios infantiles se harán en 130 municipios de las 22 cabeceras departamentales, participarán 3 mil 800 niños y niñas que conformarán las juntas receptoras de votos. Además, se contarán con 360 centros de votación habilitados para este fin. Eso es, a donde quiera que vayamos, la satisfacción de saber que ya han participado en elecciones infantiles, que son jóvenes que hoy están meditando su voto y que van a ir a realizar su derecho con mucha responsabilidad. Sí, los centros de votación son los subcursales, ¿verdad? De Arca de Noé, Banco de Sal, hay 110 agencias, todas las tiendas de semáforo, Fundación Génesis Empresarial también en total, café, todas las tiendas de café están producidas, supermercado La Torre también. Asimismo, con la ayuda de voluntarios del Comité Prociegos y Sordos de Guatemala, fueron impresas 2 mil 800 papeletas presidenciales en Braille, para que los menores con discapacidad visual puedan emitir su sufragio. Se impartió por parte de los maestros a nivel primario el contenido de formación ciudadana como qué es la democracia, las ventajas de vivir en democracia, la participación, formas de participación, comités cívicos, partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral como institución responsable y garante del proceso de las elecciones generales y la inducción a las elecciones infantiles. Además, se realizó el simulacro de voto con una boleta diferente a la del 16 de junio, para poder desde ya analizar las opciones del presidente, los candidatos a la presidencia de la República, aprender lo que es un voto válido, un voto nulo y un voto en blanco. Para que los infantes puedan participar en la actividad cívica, deben de contar con el documento personal de identificación de PI simbólico, emitido en el momento que fueron empadronados o antes de las elecciones. Por aparte, en la actividad fueron juramentados no menos de 20 niñas y niños, que serán observadores nacionales infantiles. Ellos estarán visitando los centros de votación para verificar el proceso eleccionario, concluyó Miché. Para presentar el informe, Noemis.